De fuera vemos lo que pasa, cualquiera llega, senta las razones, mal te lleva y sobrepasa Para nosotros lo nuestro, yo que sea así lo espero, tengo el poder de hacer lo nuevo De fuera vemos lo que pasa, cualquiera llega, senta las razones, mal te lleva y sobrepasa Para nosotros lo nuestro, yo que sea así lo espero, tengo el poder de hacer lo nuevo Alejado, dos pasos al costado, vemos de fuera veo, de lejos veo mejor traseas Y con el resto se ensaña, creyendo que la razón tiene dueño, como engañando a un niño Pero quien enseño a cien, yo ni mi sueño, lo pillo, en algún tiempo con brillo eso extraño Estrella no hay abajo si en el cielo, vivir al cien un cuento y realidad su cara y sello Quien es mejor o peor, quien es el bueno, el mal o el bello, me lleno de papeles llenos llevo Imágenes grabadas sin tolerancia de este tan pequeño suelo Ni par de zapatillas rápido toman distancia, si gana, si vende, si regala, si con esto atrae ganancia Corea los mensajes con la rabia, entre tanta masa rinde, solitario se extravia Mejor fuera déjenos y elevémonos entre nos, cuatro, tres o dos, de varias formas Podriémonos, tratamos de no caernos, ceder, miles batallas líricas con tregua alguna vez ver Me presento, bueno el bus poniendo un propio freno, vez en cuando, al mismo tiempo solo están que llenos No cambio, rapeos con humildad que van inverso, por un relajado y autoconformante verso Nos revolvemos en tan distinto barro, siendo el barrio nuestro símil y con mil pateando tarro No tratamos de ser, la más alta opinión, solo mostramos la omisión, aquel la puente de la pi siempre tiene la razón Mirada fome, como un ciclo, pero en ciclopedia yo no tengo nada, historias y tierras van narradas De fuera vemos lo que pasa, cualquiera llega, senta las razones, mal te lleva y sobrepasa Yo para nosotros lo nuestro, yo que sea así lo espero De fuera vemos lo que pasa, cualquiera llega, senta las razones, mal te lleva y sobrepasa Yo para nosotros lo nuestro, yo que sea así lo espero Dejeme aquí aunque no tenga razón, aunque no sepa donde se usa el pantalón Sería tan plano seguir tu misma opción, no me muevan de tu piso, no me cambio en mi color Mañana tras mañana sube nube de cizaña, algo pasa, que en nuestra casa Contamos lo que estamos, estamos quietos, lo inventamos, en mares de respeto todo el petróleo derramamos A eso yo pongo la llave por fuera, llevo llave maestra de tarjeta que me espera Hago mi música rústica y todo a mi modo, mi ritmo y poesía solo busca un propio modo Verdad es mentira, tiene en bolsa y yo la tiene, cual micrófono entretiene, dice que tiene, le conviene Al querer todo no tenemos nada, cuando queremos que nos sigan miles, estamos solos y solo parecemos giles Frotemos un beat lo que tengamos, un clap con las dos manos y nos sintamos cómodos Cada uno de los buscamos música en el podio, estos dos seremos varios en la calle prendamos radios De fuera vemos lo que pasa, cualquiera llega, senta las razones, mal te lleva y sobrepasa Para nosotros lo nuestro, que sea así lo espero Tengo el poder de hacer lo nuevo quiero De fuera vemos lo que pasa, cualquiera llega, senta las razones, mal te lleva y sobrepasa Para nosotros lo nuestro, que sea así lo espero Tengo el poder de hacer lo nuevo quiero Adiós 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 Gracias.